Entrar en asizamento O llana, talo, chay, eso o el martillo compresor Que oficio tan tremendo es el de la construcción Aunque el trabajo sea duro no les falta buen humor En invierno y en verano a la lluvia o al calor Siempre con chistes y bromas o entonando una canción Y si estirando piropos no he visto arte mejor Para el albañil, para su peón Para el ferralla o el encofrador Luis Tellesero, pintor o pintor Para los amigos de la construcción Colgados en un andamio a muchos metros de altura Apuntalando salientes o andando sobre una viga Por ello siempre pendiente también sufre su familia Más que toreros valientes también se juegan la vida Les canta el dúo da Silva con toda la admiración A esos que pasan los días tragando fogo y sudor Y la escuchen por la radio, por la televisión Y siempre vaya con ellos San Antonio su patrón Para el albañil, para su peón Para el ferralla o el encofrador Luis Tellesero, pintor o pintor Para los amigos de la construcción Para el albañil, para su peón Para el ferralla o el encofrador Luis Tellesero, pintor o pintor Para los amigos de la construcción Luis Tellesero, pintor o pintor 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 pintor